Llega el verano, las buenas temperaturas, el sol y a todos nos entran unas ganas locas de escapar de las grandes ciudades, sobre todo ahora con el rollo del COVID-19. Por eso te he traído a esta protagonista en el día de hoy, o mejor dicho a esta gran protagonista porque es la Volkswagen Grand California que la marca alemana ha construido sobre una Crafter y que juega a sustituir o ser una alternativa a las autocaravanas. Es enorme, esta que ves aquí casi casi se va hasta los 6 metros de longitud, pero es que hay otra versión incluso más larga que roza los 7 metros y que ya solo se puede conducir con el carné C1. Yo que tengo el carné B solo puedo conducir esta Grand California 600 que ahora te voy a empezar a descubrir secreto a secreto. Lo primero que quiero hacer es echarle un vistazo al exterior para ver qué es lo que trae. Por ejemplo, esta pintura bicolor, tan chula la verdad, es un extra, cuesta casi 3.000 euros, pero es que los faros LED también son una opción que cuestan 1.170 euros. Aquí en el lateral me encuentro con unas llantas de 17 pulgadas que no son de serie. Este modelo en concreto se llama Lismore y cuesta 1.700 euros. Y si avanzamos un poquito hacia atrás nos encontramos con algo que yo creo que es fundamental cuando vas a hacer rutas o viajes largos y es este vc químico, el váter químico, ya me entendéis, es algo fundamental porque así no tienes que estar buscándote la vida cada día. Lo tienes aquí compactado y es muy útil. Y después un poquito más atrás nos encontramos también con otra conexión. Esta es la conexión para camping, para meter aquí una manguera y tener y disfrutar de 230 voltios con toda la potencia necesaria. Aquí detrás y al tratarse de una Crafter pues obviamente tenemos una apertura de doble hoja con dos puertas enormes que, bueno, ya podéis ver, tiene algún secretillo que otro. Estas sillas después las veremos y aquí ya vamos a empezar a ver un poco el interior con esta cama trasera que es la más grande y bueno, lo dicho, vamos a dejarlo para después. Simplemente te quería mostrar las puertas y algo que sí que considero también fundamental y es añadir al equipamiento de serie la cámara de visión trasera. Digamos que esta furgoneta ya trae los sensores de aparcamiento de serie pero por 280 euros que tampoco es tanto yo añadiría la cámara porque siempre te ayuda a la hora de maniobrar hacia atrás. Vamos hacia el lateral. En este lateral ¿qué nos encontramos? Pues con la boca de llenado del depósito de aguas limpias que tiene una capacidad un volumen de 110 litros, el de aguas grises son 90 litros. Después esta pieza opaca que lo que hace es maximizar la anchura. Veis que sobresale un poquito y lo que permite es tener un colchón algo más largo dentro de la furgoneta. Y después este gran portón lateral que da acceso al interior son 157 centímetros, es enorme y que tiene una ventana, al otro lado hay otra ventana, que se pueden abrir y que tienen mosquitera para que en verano no se te metan los mosquitos dentro. Bueno, y antes de enseñarte todo lo que ofrece por dentro, querrás saber sus dimensiones por fuera. Pues apunta una longitud, ya te lo he dicho, de 5,98 metros de esta versión 600, de ancho son 2,04 y de alto agárrate 2,97 en configuración sin aire acondicionado estacionario. Si lo añades, como es en este caso, la altura se va hasta los 3,10 metros. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente tienes que tener mucho cuidado por donde te metes, ojo con las ramas de los árboles, por ejemplo. Y ahora sí, ya va siendo hora, nos metemos en el interior de esta gran California que como veis tiene este pequeño detalle, un escalón escamoteable que te facilita la entrada al interior. Bienvenidos al universo de la gran California. Volkswagen aquí ha querido elevar la factura de su gran California, ofreciendo materiales y acabados de muy alta calidad. Hasta cierto punto estamos de acuerdo, pero la verdad es que hay ciertos detalles que no casan tanto con esa idea. Lo que sí está claro es que el diseño es minimalista y que la calidad visual es muy alta. Una de las grandes ventajas de tener una furgoneta, una camper tan alta, evidentemente es que puedes ponerte de pie desde el minuto 1. Esto en una California normal, pues no puedes hacerlo salvo que levantes el techo. ¿Cuál es la altura máxima? Son 2,18 metros. Así que sí, Pau Gasol aquí puede ponerse de pie con sus 2,13. El aforo es de cuatro personas, dos aquí y dos delante. Estas dos plazas, por cierto, se dan la vuelta para crear pues una zona un poquito más confortable. De hecho, esta gran California se divide en varias zonas. Esta de aquí podríamos decir que es el salón, tenemos aquí a la derecha el baño, justamente enfrente la cocina y al fondo el dormitorio. Empiezo por el comedor, por la salita de estar. Vamos a dar la vuelta a estos dos asientos. La forma es súper sencilla, seguramente ya sabrás cómo funciona. Hay que echar simplemente un poquito el respaldo hacia adelante para salvar la puerta y después con una palanquita que está aquí, pues fijaos, simplemente hasta que hace clac, bajamos el apoyabrazos de derecho, el izquierdo y ya está. Simplemente si queremos echar un poquito hacia atrás, ya tenemos nuestro asiento para configurar este salón. Vamos a hacer lo mismo con la plaza del conductor. Con él el conductor hacemos exactamente la misma maniobra. Echamos el respaldo un poquito hacia adelante para salvar la puerta y simplemente con la palanca le daríamos la vuelta. Pero antes me quiero detener porque aquí hay un detalle interesante que en las versiones de la California anteriores no tenía. Aquí tenemos el freno de mano. Como veis, está puesto, está echado, pero cuando está echado no se queda arriba porque si no, pues no podríamos girar el asiento. Se queda abajo y ahora sí con la palanquita podemos girar perfectamente nuestro asiento. Y ya tenemos, aquí lo tenéis, nuestro salón configurado. Y no hay salón que se precie que no tenga una mesa para poder comer. Y en este caso sí que tenemos una mesa completa, bastante grande. Como veis es de madera firme, está anclada en el colchón detrás y simplemente como veis tenemos que, voy a que se me escapa, tenéis que sacar la pata, se ancla de esta forma y después ajustarla al riel lateral. De esta forma tan sencilla. Y ahora sí, ya tenemos nuestra mesa bastante grande, como podéis ver, para comer. Por supuesto se puede ajustar en distintas longitudes para dar más o menos espacio delante o aquí detrás. Para iluminar esta zona por la noche, tenemos varias posibilidades. Existe una iluminación ambiental en armarios superiores, que es una opción que cuesta 480 euros. Y por cierto, para no tirar continuamente de la batería, puedes montar un techo solar arriba de 104 vatios. Y también por fuera, puedes montar equipo de satélite para recepción de televisión, que cuesta 2.445 euros. Seguimos descubriendo más cosas de esta Gran California. Este que tengo aquí, justamente enfrente, es el módulo de la cocina, que contiene dos fogones de gas, cuyas dos bombonas van justamente detrás, luego os enseñaré dónde, y un fregadero que tiene o incorpora también agua caliente. Súper sencillo. Y después tenemos también a nuestra disposición los típicos cajones donde dejar la mantelería, la cubertería, los vasos y demás utensilios. Y me falta hablar de la nevera. La nevera está en este lado de aquí. ¿Por qué? Porque simplemente puedo acceder a ella desde aquí dentro, pero también desde fuera. Esta nevera tiene 70 litros de capacidad y un congelador bastante profundo. Y ahora toca hablar, obviamente, del dormitorio. Esta Gran California tiene dos camas. Una que está justamente encima de la zona de conducción, del puesto de conducción, aunque es opcional. Y después está esta cama principal, el dormitorio, que tiene una cama bastante grande y que se monta de esta forma tan sencilla. Quitamos estas cinchas, una aquí y otra aquí detrás. Y ya simplemente tenemos que ajustarlo. Dimensiones, 1,95 de alto por 1,40 de ancho. Así que, como veis, hay espacio suficiente para dos personas altas. El colchón tiene un espesor bastante importante, más que una California normal, por lo que las noches serán mucho más cómodas. Material discoelástico de 8 centímetros que va apoyado sobre estos discos que amortiguan muy bien y se adaptan al cuerpo perfectamente. Alrededor de todo lo que es el dormitorio, de lo que es la cama, tenemos un montón de armarios que nos rodean y en el que podemos meter, pues, cantidad enorme de ropa e incluso tenemos una zona habilitada aquí para poder colgar las camisas. Y, por supuesto, enchufes, la iluminación ambiental de la que antes te hablábamos, USB también aquí. Y, en general, todo esto, todo esto que me rodea, suma una capacidad, un volumen de 800 litros, a los que hay que sumar 180, que está justamente debajo de la cama. Otro detalle más, tenemos aquí arriba una clara boya, delante hay otra, por la que entra un montón de luz y que podemos abrir. Tiene también mosquitera para que por las noches no nos molesten los mosquitos. La segunda cama de esta gran California va aquí delante y ya te he dicho antes que es opcional. Se libera apretando este botón y simplemente tienes que deslizar. Aquí tienes un soporte que acaba de salir, la dejas, ajustas esta parte de aquí y aquí tienes una escalera que es la que vamos a colocar para poder subir hasta aquí arriba. Recojo la escalerilla que, como veis, es de aluminio, pesa muy poco, la despliego, aquí lo veis, y después con estos dos ganchos lo apoyo en la barra, primero los negros y después los grises y estos señores, en principio, ya no se mueven. Perfectamente puedo subir a la zona superior. Esta cama es más pequeña, así que está más orientada a los peques de la casa. Es bastante más claustrofóbica también porque fijaos que cerca está el techo y tiene dos zonas diferenciadas. Esta de la derecha que mide 1,90 de largo y esta de la izquierda que mide sólo 1,60. También, como la zona del otro dormitorio, tiene una clara boya. Y la pregunta que te estarás haciendo es ¿qué pasa si en mitad de la noche te apetece ir al baño? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cómo se accede al baño? Pues mediante esta puerta, así de simple. No es que sea muy grande, mide 82 centímetros por 82 centímetros y hasta arriba, bueno, ahí sí que tenemos bastante altura. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues cuatro ganchos para las toallas. Después, en estos estantes, podemos dejar los centríficos, colonia, desodorantes, etcétera, etcétera. Tenemos un espejo bastante, bastante generoso que se pega y tenemos aquí todavía más almacenamiento. Y después, nuestro pequeño lavabo. Quizás sea un poco la parte cuyo acabado no me acaba de convencer mucho porque, fijaos, es una pieza de plástico que tampoco es que coincida o se ajuste muy bien, pero bueno, la verdad es que se pliega y no ocupa lugar. Lo que tenemos aquí es el grifo con agua caliente, agua fría y la ducha, que veis que ya está goteando un poco de agua. La podéis colgar aquí arriba y, evidentemente, todo el agua cae aquí debajo y se va por ese sumidero. La ducha hay que sacarla manualmente y también hay que meterla manualmente, que es un detalle que tampoco me parece. Pero bueno, lo dejamos ahí, cerramos, tenemos el váter y tienes que despreocuparte de los olores porque este baño está preparado para que los olores no se queden aquí, sino que siempre salgan fuera. El componente tecnológico en esta Gran California es importante y por eso Volkswagen ha puesto mucho empeño en ello. Por eso dispuesto de este panel de control digital en el que podemos ajustar distintos parámetros de esta Gran California, como por ejemplo el tema de las luces. Podemos controlar la luz luz interior, luz exterior, de las camas y la luz ambiente. También las temperaturas, incluso del agua. Podemos gestionar la temperatura del agua desde aquí y ponerla en 40 o 60 grados. Y después también tenemos, por ejemplo, los indicativos de los depósitos de agua fresca y de aguas grises e incluso cómo está la batería. La batería auxiliar, se entiende. Tenemos para 8 horas y 20 minutos de uso de esa batería. Y me queda contaros simplemente un par de detalles en la parte trasera, así que vámonos para allá. Bueno, en la parte trasera, antes os he indicado que tenemos también muchos huecos en los que almacenar nuestros objetos en el día a día. Por ejemplo, fijaos, armarios tan grandes como este. Aquí, por ejemplo, va dispuesto lo que os decía antes, las dos bombonas de butano para el gas. Y en este de aquí tenemos también hueco para almacenar cosas y después al fondo tenemos todo lo que es la instalación eléctrica. Si os habéis fijado, tenemos todo este hueco enormemente largo para dejar bicicletas, si no tenemos el porta bicicletas en las puertas o también para dejar un kayak. Si vamos a la playa, a una colchoneta, fijaos, es enormemente largo. Y también tenemos otro detalle. Por supuesto Volkswagen piensa en nuestra vida también fuera de la Gran California. Tenemos esta ducha. Por si venimos de la playa o de la piscina, simplemente tienes que conectar esta boquilla, que ya veis que ya está echando agua, a esta parte de aquí. Y ya tenemos, junto con esta palanquita, tenemos ya agua para ducharnos. Por supuesto, este agua puede ser caliente o fría, lo que decidas. Nos queda montar nuestra terraza, así que simplemente sacamos las sillas y la mesa, y vamos a colocarlo. Y ahora que estoy aquí tan a gusto, a la fresca, debajo de este toldo, a la sombra, solo te puedo pedir a ti una cosa, que te suscribas y que des al like y actives la campanita para que estés siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Y ahora no acaba aquí todo. Vamos a ver qué tal va en marcha esta Crafter camperizada. Bueno, ya estoy al volante y lo primero que me llama la atención, sobre todo, es la posición de conducción. Es muy furgonetera, vas sentado muy alto y la visión frontolateral es perfecta. Obviamente hacia atrás no ves nada, porque tienes todo el mobiliario, el baño y demás, pero hacia delante la verdad es que es una pasada, porque te da mucha seguridad. Al volante, esta Gran California se siente pesada, pero hay que decir que te lo pone también muy fácil y en ese sentido se deja guiar con suma sencillez. Ojo, porque estamos ante un vehículo que sobrepasa las tres toneladas y eso es mucho peso, pero aún así, como te digo, pues se hace fácil. Si no, la conducción es bastante sencilla. Y eso me lleva a hablarte del motor. Esta Gran California se nutre de un bloque diésel 2.0 TDI de 177 caballos. Es la única versión disponible tanto en esta Gran California de versión o variante corta como la 680 de variante larga. ¿Es suficiente? Bueno, pues te lo digo ya, totalmente. No necesitas más, sobre todo porque la conducción en este tipo de vehículos, pues casi casi que no invita a animarte y a avivar el ritmo. El viaje sencilla parte de la aventura, con lo cual, pues vas a disfrutar con ritmos tranquilos, con ritmos suaves y no vas a necesitar más. No vas a querer adelantar en un palmo de asfalto, vas a querer siempre más o menos, pues llevarlo suave, porque además todo eso va a redundar en dos cosas. Primero, en el confort propio y también, obviamente, en el consumo. Ese motor diésel va asociado también de serie y de forma única y exclusiva a un cambio DSG de doble embrague de ocho velocidades, que, bueno, la verdad es que siempre cambia de una forma como también muy suave, muy tranquila, no es hiper rápida la caja, pero es que tampoco lo necesitas. En cuanto a suspensiones, lleva Marferson delante y Ballestas detrás, y el esquema es más bien tirando a blando. Obvio, porque este es un coche en el que lo que quieres es el máximo confort cuando te estás moviendo. Así que, bueno, pues evidentemente vas a hacer viajes súper, súper cómodos en estos butacones que también van bastante bien en cuanto a mullido. Tengo que decir que, a pesar de su altura, las inercias y las oscilaciones de la carrocería se contienen bastante bien gracias a las dos estabilizadoras. Así que eso te va a dar siempre un plus de seguridad y de confianza cuando tengas que atacar algún puerto de montaña con curvas bastante retorcidas. Dirección y frenos cumplen sobradamente. La verdad es que tampoco puedes poner mucha tacha. Una dirección que, bueno, gira mucho, no es rápida, pero sí que te permite maniobrar en un palmo de terreno que para una furgoneta o un vehículo tan grande, pues es de agradecer. Los frenos, pues también convencen. Tienen un funcionamiento más que correcto, se ayudan de discos de 310 milímetros y el tacto, el feedback que notas en el pie es siempre de tener una reserva adecuada de mordiente. Obviamente no puedes hacer tampoco un uso muy intensivo, pues por ejemplo en un puerto de montaña, te lo tienes que tomar con mucha calma, porque evidentemente, y vuelvo a dar la cifra, más de 3 toneladas hacen que estos discos o que estos frenos desfallezcan si abusas de ellos. Pero es algo obvio. En un ritmo normal, una conducción suave, vas a tener frenos para rato. Llegados a este punto, te estarás preguntando por el consumo. Bueno, pues ahora mismo en el ordenador de viaje estoy viendo una cifra de 12,2 litros a los 100. En alguna ocasión he visto hasta 13, pero aún así no me parece un dato excesivo ni descabellado. Date cuenta que estamos hablando de un vehículo con una superficie frontal muy grande, es muy alta, llega hasta los 3 metros 10. Es muy voluminosa, pesa mucho y al final, pues todo eso genera que el motor se tenga que esforzar durante mucho tiempo. Y por tanto, estamos siempre en esas cifras de 12, 13, pero como digo, no es para nada algo descabellado. Incluso una caravana siempre aporta o siempre ofrece un dato un poquito más elevado. Obviamente, una California, estas camper, más o menos están en torno a los 10 litros. 9 si vas muy suave, 10, 10 y pico si llevas algo más de peso. Pero como digo, líneas generales, el consumo me parece bastante razonable. Y lo que también tengo que comentar y que no soporto porque ya me está poniendo los nervios, son esos grillitos que escuchas de vez en cuando, cuando pasas por encima de algún bache, siempre hay un grillito por detrás que molesta. Yo no sé si es propio de esta unidad, que a lo mejor está la cama mal sujeta, pero de verdad me está poniendo de los nervios. Por ejemplo, si pasas por una zona un poquito con más baches, como esta de aquí. Fijaos. Es algo con lo que no puedo. Llega al final de esta prueba y toca hacer balance y poner en su sitio a esta gran California, que a mí por lo menos me lo ha dejado muy claro. Es una alternativa directa más a las autocaravanas que a los vehículos camper. Aunque la pregunta es, ¿qué diferencias, qué ventajas e inconvenientes tiene con respecto a esos dos modelos? Bueno, pues para mí también es muy claro. Por ejemplo, en cuanto a dinámica, esta gran California se parece mucho más a un vehículo camper que a una autocaravana. ¿Por qué? Pues porque se guía muy fácil, te lo pone muy fácil, muy sencillo al volante y también su consumo es más bajo. Por su parte, las autocaravanas tienen mejor resuelto el apartado de la vida a bordo. No es que esté mal en esta gran California, pero al final tienes que pelear un poco con la cama, tienes que montarla, tienes que desmontarla, la escalera, mover diferentes bultos para poder acceder a todos los sitios. Al final es un poco como un Tetris y eso en una autocaravana está mucho mejor resuelto. También tengo que decir que con respecto a los camper, por ejemplo, esta gran California tiene algo clave y es el baño. Es un elemento crucial para estar días y días en la carretera y no tener que estar buscándote la vida porque tienes el baño en tu propia furgoneta. Por su parte, los vehículos camper tienen un punto a favor y es su altura que te va a permitir aparcar en cualquier sitio, en cualquier aparcamiento subterráneo porque esos dos metros máximos de altura te permiten meterte allá donde esta gran California no puede debido a sus 3,10 metros. Y ya solo me queda hablarte de los precios. Esta gran California es cara, sí, todos lo sabemos. Son 79.000 euros que es más o menos lo que vas a tener que pagar por una autocaravana integral y bastante más de lo que te van a pedir por una California a secas que parte de los 55.000 euros. ¿A ti qué te parece un precio justificado? ¿Un precio descabellado? Déjanoslo en los comentarios y, por supuesto, si no lo has hecho ya, dale al like, activa la campanita para estar al día de todos los vídeos y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Cuídate!